¿Cómo la pasó el fin de semana? Divinamente. ¿Se le celebran mucho el Día del Padre? Sí, muchas gracias. Además los mensajes, ustedes también, queridos. Todos, muchas gracias. Pasó un bonito el Día del Padre. Y un bonito regalo también por ahí. Sí, ah, no, este es un regalo. Este, chicané, un poquito chicané. Ah, no, sí, no, no, la hora, pregúnteme la hora. ¿Qué hora es? Regalaron el regalo, son las 10 y pico. Está bonito. Descansó, me imagino. No, reón exacta, 10 y pico. En ancho, descansó. Sí, sí, sí. ¿Bailó? No, no. No mucho. Así que hoy debe estar listo con pantorrilla firme porque tenemos un invitado a su cantautor colombiano. Champetamente vamos a tener esta mañana. Él se llama Yao en las mañanas con uno. Yao, interpretando la canción. La canción, mire, se llama La Más Pegada. La Más Pegada, es el programa. Ándale. Llego la más pegada, todos la quieren ver. Dicen que es muy sensual y bailando se mueve. Llego la más pegada, todos la quieren ver. Dicen que es muy sensual y bailando se mueve bien. César Mercado, día de julio. Este es el Yao, con el olor sublime. Y es que tú estás pegada, baila, vuélvete loca. Báilame cerquita para dar tu beso en la boca. Ese cuerpo sensual que me pone de mente. Eres coqueta, muy sensual, dulce y sonriente. Con tu rico movimiento, tú me estás enloqueciendo. Y que no se acabe el party, que todo va hasta amanecer. ¡Apréstame, sedúceme, mami! ¡Eh! Llego la más pegada, todos la quieren ver. Dicen que es muy sensual y bailando se mueve bien. Llego la más pegada, todos la quieren ver. Dicen que es muy sensual y bailando se mueve bien. Alex y el canch, Marino y Chimana. Y Alex Bula, el de la retura. Suelta tu cintura, me gusta tu movimiento. Me pone intemple cuando tú lo mueves lejos, todo lento. Muévete, sedúceme y báilame. Te quiero ver, la más pegada. Eres la más fanática de lo sensual. ¡Eh! Llego la más pegada, todos la quieren ver. Dicen que es muy sensual y bailando se mueve bien. Llego la más pegada, todos la quieren ver. Dicen que es muy sensual y bailando se mueve bien. DJ Manjoma, Manoel que nos pega. Y ahí goce, ya le está. Y este es el diablo, el más pegada. Viene recomendar, es que ella es la más pegada. Dicen que está cotizada y conmigo no quiere nada. Viene recomendar, es que ella es la más pegada. Dicen que está cotizada y conmigo no quiere nada. Muévete, sedúceme y báilame. Te quiero ver, la más pegada. Eres la más fanática de lo sensual. Viene recomendar, es que ella es la más pegada. Dicen que está cotizada y conmigo no quiere nada. Llego la más pegada, todos la quieren ver. Dicen que es muy sensual y bailando se mueve bien. Llego la más pegada, todos la quieren ver. Dicen que es muy sensual y bailando se mueve bien. Viene recomendar, es que ella es la más pegada. Dicen que está cotizada y conmigo no quiere nada. Viene recomendar, es que ella es la más pegada. Dicen que está cotizada y conmigo no quiere nada. Muévete, sedúceme y báilame. Te quiero ver, la más pegada. Eres la más fanática de lo sensual. Viene recomendar, es que ella es la más pegada. Dicen que está cotizada y conmigo no quiere nada. Dicen que está cotizada. ¿Y por qué razón? No, somos tierras hermanas. Estamos ahí a hora y media. ¿Dónde se escucha más champeta, en Cartagena o en Barranquilla? Cartagena la hace, la produce, Barranquilla la catapulta. La pone en el picó. Es la puerta de oro ahí de la música. Pero Cartagena, obvio, escucha más champeta. ¿Siempre has estado en ese género o anteriormente cantabas otro tipo de ritmo? No, yo desde los 14 años estoy en la champeta. La champeta tiene más de 30 años de existencia. ¿Quiénes son los pioneros de la champeta en Cartagena? Los pioneros, hay un señor que todavía vive, que se llama Viviano Torres. ¿Viviano Torres? El palenquero. Y el man fue el de los primeros que se atrevió a grabar. Porque la champeta existe, la africana que entró por el puerto. Sí. Viene de África. Entonces fue uno de los primeros que se atrevió a grabarla en español. Tomando las raíces, los ritmos. ¿Te acuerdas como qué tema hacía el hombre en esa época? Uno que dice, permiso, permiso, del Caribe vengo yo. Permiso, permiso, yo soy un vingado. Era más suavecito. Sí, es como un rey, pero entonces se le llamaba terapia criolla. Terapia criolla, sí señor. Luego siguieron saliendo artistas como Hernán Hernández, canciones como La Viuda de Pescado. ¿Cómo es? Vi una princesa que lloraba, en su rostro reflejaba la pena que la estaba matando. Cosas así, o sea, canciones que empezaron a pegar mucho. Artistas como Elio Un también. La champeta, digamos que siempre fue un ritmo alegre. Sus canciones o sus letras no trascendían más allá como El Vallenato. Que El Vallenato, por ejemplo, cuenta leyendas o cuenta vivencias. La champeta no tanto, ¿cierto? No, no. La champeta cuando salió era muy de barrio. Entonces se le cantaba mucho a los animales. Hasta que se pegó uno en el reinado de la belleza como el Pato Donald. ¿Se acuerda? ¿En la qué, Ala? El Pato Donald. Vamos, Pato Donald. Ah, sí, claro. Demuéstrame tu gasilé. Eso es champeta. Eso es champeta. Y ahora todas son una nueva generación ya de cantantes de champeta. ¿Y tú a qué le cantas, Yao? Yo le canto a la fiesta. Me gustan mucho las canciones rumberas, por eso canciones como El Celular, Ponte Eléctrico, La Más Pegada. Son canciones arriba. Después de esa época que ya se hacían champeta, viene la época del Saiyajin con la nubecita. La propia. Luego entra la época del celular y ya vienen las nuevas generaciones como Kevin Flores, Mr. Black, Twitter. Pero esto lleva más de 30 años. Lleva mucho tiempo. Bueno, vamos a escucharte con otra canción, una de las que ya fue éxito, que es El Celular. No pasa de moda, pero ahí está. Eso está ahí pegado. Celular. ¡Gracias! Chaua, chaua, chaua. Ulbosí, 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 ulbosí. El temible sal, abuelo con el chavo. Anoche invité a unos amigos pa' beber. Fue con la intención solo para verla a usted. Quedé muy preocupada, pero ahora ya ve tanta demora. Te hice una llamada, me contaste si sabías de mi espera. Yo te voy a llamar. Aló, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Me apagaste el celular. Solo te llamo para decirte que tú no vas más, que te voy a cancelar. Tú no te mereces que yo muero por tu amor. Cuando has con otro y yo muero por tu amor. Y tu señoría y yo muero por tu amor. Muchachita loca. Aló, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Me apagaste el celular. Solo te llamo para decirte que tú no vas más, que te voy a cancelar. Música Hoy después de un tiempo me enteré de la verdad. Muchachita loca no me quería contestar. Si andaba con otro de la mano y yo al ver tanto de mora Le hizo una llamada, recolgaste y sabía que me esperaba ¡Yo te voy a llamar! Hoy no sé, 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 hoy no sé El terrible sal, padre, con el yao Aló, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Me apagaste el celular Solo te llamo para decirte que tú no vas más Que te voy a cancelar, tú no te mereces Aló, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Me apagaste el celular Solo te llamo para decirte que tú no vas más Que te voy a cancelar, tú no te mereces Aló, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Me apagaste el celular Solo te llamo para decirte que tú no vas más Que te voy a cancelar, tú no te mereces Aló, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Me apagaste el celular Solo te llamo para decirte que tú no vas más Que te voy a cancelar, tú no te mereces Que yo muera por llamar Cuando con otro y yo muero por llamar Incupe cabrilla y yo muero por llamar Muchachita loca ¿El caballito? ¿El caballito? Es que mi caballo es en slow motion So, so Es un caballito pensionado ya ¿Más? El caballo, el caballo Rómulo, Rómulo, Rómulo está pensionado Una cosa es que el caballo esté viejito Otra cosa es que esté pensionado Por eso, pensionado, pero sigue trabajando Si, 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 no le mando a doña Silvia Para que le diga a usted cómo es lo que es Bueno, ya entonces ¿Vas a estar en Bogotá un tiempo promocionando sus discos? Sí, estoy por acá promocionando en todos lados Con mi nuevo trabajo que se llama La Esencia La Esencia O sea, el disco El disco, ya lo estoy terminando Es precisamente rescatando esos sonidos De la champeta que estábamos acostumbrados Chévere La champeta en algunas oportunidades también es repentista O sea, si yo te digo, canta sobre tal cosa ¿Para improvisar? Sí, ¿se improvisa o no? Sí, sí se puede improvisar Depende del beat Si no hay armonía, si no son los ritmos Podemos cantarlo Medio rap Medio, sí Medio rap Más que todo la urbana también es así Ya en este trabajo, valga la redundancia Trabajas con Yankee Con Yankee Ah, viejo Yankee Con Yankee Pero te lo produce Yankee Yankee Martínez Yankee Martínez Yankee Martínez, claro La familia Martínez ¿Qué es la idea de Yankee Martínez? Ahí está produciendo el nuevo video de Mr. Black Creo, hace parte de Sí Porque él hizo bastantes videos con Estuvo muchos nuevos videos de la carrera de Mr. Ah, no Este, esta temporada Y anda ahí Yankee es de la familia de los Martínez, ¿no? Sí Tú trabajas también con Chagua Que Chagua también trabaja con Con Yankee Martínez también OMR Que es la organización musical Rey de Rocha Ahí se desprende el celular Se desprende en canciones como el trago de tequila Muchas canciones que me han puesto a sonar en la costa y aquí en Colombia Y ahorita ya nuevamente estaré con Qué bueno Hay inquietudes con los sonidos de esta canción Que si por ahí hay un instrumento de ese con el que No, inquietudes mucho Camilo Camilo ¿Cuál, cuál, cuál? Que es el de los cuches Eso que parece como un coco y que se le saca un palito Ah, no, no, por ahí no hay nada Camilo, ese oído lo tiene embolatado Camilo Camilo tiene oído de artillero Sí Más que todo se utilizan el piano de secada Que es el que hace como un perrito Claro, eso es diferente al uh, uh, uh Camilo Muchos frutilux Muchos frutilux ¿El video dónde fue grabado? Bueno, estas locaciones Tú sabes que no es difícil En la ciudad amurallada Coger locaciones para un video Entonces lo hicimos así como que Hagamos el video de la más pega Bueno, aquí en la torre de reloj Vamos a la parte amurallada Entramos a discotecas que son muy populares en el centro Como Basurto Como la que está Todas esas que están en la media luna Fragma Fragma, Aguacoco Entonces, con la misma gente que estaban ahí festeando De hecho, hasta turistas salen en el video Ah, sí, muy casual Eso te iba a decir Uno de los grandes atractivos, por ejemplo, en Cartagena Para los turistas es este ritmo Exacto Sobre todo los que llegan a través de los cruceros Que llegan a Cartagena O el turista convencional Le encanta no solamente verlo, sino bailarlo, ¿no? Sí, sí Y entramos a la discoteca Basurto Donde hay un grupo de plantas Y ahí se ve en el video Y solamente dijimos que quiero cantar y hacer aquí unas tomas para el video Necesitábamos cuatro turistas y habían como diez queriendo salir Más se demoró en decirlo que ellos estuvieran ahí en primera pila Sí, no, y chévere porque les gusta nuestra música De hecho, como esto también tiene raíces de África, de Europa Entonces ellos dicen que allá se escucha una música muy parecida Entonces la relacionan mucho Ya hoy, ¿qué tal para el baile de los turistas? ¿O tocó antes unas clasecitas ahí a inducción? ¿No dejaron que ellos fluyeran? Lo que pasa es que hay una cosa con la champeta Que es que la champeta tú la bailas como la sientas ¿Ah, sí? En la champeta no hay parámetros Ni hay pases especiales Si la champeta habla de un celular Pues se baila como tú la sientas El cerrullo se baila cerrullando La espelucada lo baila, o sea, depende lo que... El cepillo Cepillo, depende lo que diga la canción Tú vas expresando lo que tú sientes Eso es así ¿Otra canción tienes? Sí ¿Cuál? Yo tengo una canción también en mi repertorio Que es una bachata con champeta ¿Cómo se llama? Se llama La chica candela La chica candela Eso es Es que ella hablaba La chica candela ¿La chica candela con eso? Es algo así que dice Se ha vuelto tan casual Que te llame un fin de semana Es tan debrio y amanecido Que no ha salido de mi mente Y todas las mañanas Te extraño en mi cama Nena linda, ven a mí Que no puedo vivir sin ti Y es que tú Ahí entra el viaje Tienes todo lo que a mí me fascina De mi mal Tú tienes la medicina Es que esta es la que me domina Es que esta es la que me domina La que me ilumina Es algo tan casual Que te llame un fin de semana Estando en el día Y amanecido Que no ha salido de mi mente Y todas las mañanas Te extraño en mi cama Negra linda, ven a mí A mi lado A mi lado, mi vida linda Y es que tú Tú, tú, tú La consistida de mi vida Tú dime cómo hago Para vivir por siempre a tu lado Mi reina linda Solo tú Te lo juro que te suena bien bonito Producido tus melitos favoritos Y braille para que el video lesbola Fantástica y sensual Difícil de olvidar Un amor que es tan real Y cuando me despierto Todas las mañanas Te extraño en mi cama Negra linda, ven a mí Que no puedo vivir sin ti Y es que tú Tienes todo lo que a mí me fascina De mi mal Tú tienes la medicina Es que tú eres la que me domina La que me ilumina Eres adictiva Baby, tú tienes todo lo que a mí me motiva Y es que tú Tú, tú, tú La consistida de mi vida Tú dime cómo hago Para irse por siempre a mi lado Mi vida linda Y es que tú Tú, tú, tú La consistida de mi vida Tú dime cómo hago Para vivir por siempre a tu lado Mi reina linda Solo tú Aguirre Adel tremendo Alvarito es que toca bonito Y este me llame más prelao De la incantela De la cindela De la cindela De la de mi gema Quema, quema Con tu cintura Sube la temperatura Quema, se mete, se mete la cordura De la de mi gema Quema, quema Con tu cintura Sube la temperatura Quema, se mete, se mete la cordura Y es que tú Es que tú Tienes todo lo que a mí me fascina De mi mal Tú tienes la medicina Es que tú eres la que me domina La que me ilumina Eres adictiva Baby, tú tienes todo lo que a mí me motiva Yo, Dani, te produce Eres candela Eres candela De la cindela De la que me quema Quema, quema Con tu cintura Sube la temperatura Quema, se mete, se mete la cordura Eres candela De la cindela De la cindela De la que me quema Quema, quema Con tu cintura Sube la temperatura Quema, se mete, se mete la cordura Y es que tú Tienes todo lo que a mí me fascina De mi mal Tú tienes la medicina Es que tú eres la que me domina La que me ilumina Eres adictiva Baby, tú tienes todo lo que a mí me motiva ¡Bien! ¡Yao! Ya cuántos éxitos, Yao ¿Cuántas canciones en repertorio hasta el momento Y cuántos álbumes? Bueno, yo te dije que estoy de los 14 años He grabado dos álbumes de 14 canciones Pero en la calle hay cantidades Venga, a propósito La calle es que tengo un amigo Que la próxima semana, el viernes Tiene una fiesta Y el man baila de toro Baila guabina Baila zapateado Joropo Pero no sabe mucho de Champete Y me pidió ahorita el favor Que si tú le podías enseñar Rápido antes de bailar a Champete Claro, sí Él se llama Juan Carlos Juan Carlos, venga Juan, ven, ven Juan, tranquilo Con confianza El hombre tiene una fiesta Con una carta general que conoció Verdad Pero el man El que le gustaría Aprender a bailar a Champete Dale un tutorial rápido, por favor Ah, no, mi hermano Ustedes simplemente Déjese llevar por el ritmo Ya, está llevando mi hermano Ponle música, por favor Allá, Giovanni Ay, 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 ay Ay, ay, ay Es que tú estás pegada Baila vuelve con loca Baila El caballito, el caballito, el caballito El caballito es lo más sencillo Uno, dos, tres, cuatro y... Vuelta, vuelta Vuelta, piernita, piernita Y se la lleva Ahora, si tú vas a hacer la camita Simplemente La camita es La toma por la cintura No sé si lo puedo hacer aquí Tóma, me toma La toma por la cintura ¿Y qué hago? Ahí Este es más Ahí Esa es la camita ¿Qué es eso? ¿Así? Vaya, vay, vay Vaya, vay No me ponga nervioso Vaya, vay Tómeme, empuja Vaya, vay Vaya, vay Vaya, vay Eso Y eso ¿Qué tal el nombre? ¿Qué tal el nombre? Claro, claro Tiene, tiene Cierto Ya, gracias Tus redes sociales ¿Y dónde pueden encontrar el video De la más reciente canción? Bueno En mis redes sociales En YouTube Yaola Melodía Sublime Ahí encuentran Todos mis videos Todas mis canciones En Instagram Como arroba Yaosublime Y en Twitter Como yaomelodysublime Perfecto Lástima que el tiempo Es tan rápido Tan rápido Que le tenía una bailarina Que está de falta de presa Pero infortunadamente Tenemos ahorita Pero usted también baila muy bien ¿Quién? Usted Cierto que sí De que es amigo mío Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video